¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jostelin del canal JostiG. Y si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo aquí abajito. Está por demás decirlo. ¡Yay! Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Espero que estén súper bien, mis corazonzotes. Les mando un beso a todas para subirles ese ánimo este día. Bueno, mis corazones, este es un video especial. Bueno, como todos mis videos, quiero que sean especiales para ustedes. Pero en esta ocasión, les voy a enseñar un haul de segunda mano, ropita bonita y que tengo por ahí. Y también voy a aprovechar para enseñarles algo que me enviaron, que yo sé que les va a encantar. Y tenemos cupón de descuento, así que ¡comenzamos! Les muestro esta cajita que me mandó, esta marca que se llama Silk Silky, que estoy muy contenta de recibirla. Estoy muy ansiosa de platicar de lo que se trata con ustedes y que juntas hacemos un unboxing de lo que es. Porque yo nada más medio lo vi, pero no he abierto completamente la cajita ni nada. Pero sí estoy preparada para decirles la información que deben de saber sobre esta tienda que está en línea. Les voy a dejar un cupón de descuento. Amamos los cupones de descuento para que vayan, hagan su orden. Porque esta marca es una marca buenísima. Te ofrecen todo lo que tienen de 100% de seda. ¿Quién no ama la seda? Que es súper elegante. Aparte que es anti alergias. Te ayuda con todo eso. Y es anti arrugas. Así es. Y tienen muchísimas cosas, muchísimas cosas bien bonitas ahí, desde pijamas, fundas para la almohada, tienen accesorios para el cabello, todo de seda, mis corazones. Estamos entrando en el mes del amor y el mes de regalar cositas bien sexys y bonitas. Hay que aprovechar, ¿por qué no? Y pues bueno, vamos a ver juntas esta cajita para ver de qué se trata. Vamos a ver, viene de esta forma, mis corazones. Es una cajita negra. Aquí viene lo que es el nombre, Silk Silky. Viene así. Acá atrás viene la website. Para que vayan, hagan su comprita, pongan las cosas en el carrito y agarren el cupón de descuento que se los voy a dejar abajo. Se los repito, en la cajita de descripción y de esta forma. Ahí está. Me encanta lo que es la cajita. Es una caja pequeña, pero todo viene muy bien guardadito. Aquí traemos esta cosita. Viene lo que es como, digamos, una frase. Ahí está. Ahí está. Después viene una tarjetita de ellos. Y como les digo, todo esto es buenísima calidad. 100% seda. Bastante padre. Yo se las recomiendo. Porque ya estuve viendo. Nada más que tengo que enseñarles. Para que ustedes vean cómo viene. Venía el papelito que lo acabo de quitar. Y vienen estas fundas. ¡Qué Dios mío! Esta es una calidad. Tú lo sientes y esto es riquisísimo. Súper suavecito. Bien en tu cama. Bien a gusto. Vamos a abrir las fundas juntos. Son dos. Yo las pedí en este color, mis corazones. Pero hay muchos colores. Miren, vienen así. Vean. O sea, si pudieran sentir esto, es súper rico. Vayan y ordenen sus fundas, mis corazones. Utilicen el código de descuento. Aprovechen cuando tenemos código. Miren qué bella. Qué bonito. Y yo no sé si ustedes sepan, mis corazones. Pero esto ayuda muchísimo. A la hora, obviamente, de dormir. Todas necesitamos las fundas de seda. ¿Por qué se los digo? Porque ayuda muchísimo con el cabello. El cabello no se rompe. El cabello se fortalece. Esto es mucho mejor a la hora de dormir. Ayuda con todo lo que tenga que ver con alergias. Y esto es algo que necesitamos bastante para el cuidado también de nuestro cabello. A mí me encanta. Estas, pues, apenas me llegaron. Van a decir, bueno, pues, apenas te llegaron y ya estás hablando bien de lo que es la seda. Pero realmente, yo estoy utilizando una funda blanca. Ya por un año. Yo creo que un año o dos años. Como un año. Y me ha ayudado bastante. Desde que yo descubrí que la seda era muy importante para el cuidado del cabello. Yo cambié mi funda por una de seda. Entonces, yo ordené estas. Hay de muchos tamaños. Ustedes pueden ordenar por el tamaño que ustedes quieran. Estas son rositas. Pero vean, esto es riquísimo. Esto está súper suave. A mí me encanta esto. Así que, bueno, vienen así. Y se ven bien bonitas. Aparte que son elegantes. Seguimos. Trae otro papelito. Tiene esto así. Fíjense cómo viene todo muy bien empaquetado. Súper bonito. Esta es una. Vean cómo viene todo bien bonito. Me encanta eso. Me encanta el detalle que tiene. Que viene todo así. Súper bien. Esta es una liguita para el cabello. Y estas también son importantes. Te ayudan muchísimo. Porque, como les digo, el cabello no se rompe. A comparación de otras ligas que podemos utilizar. Que sí lo hace. Y esta estira bastante bien. Yo ordené esta que viene siendo el Leopard Print. Y me encanta. Porque es suave. Aparte estira muchísimo. Y lo más importante es que ayuda con el cabello. Que el cabello no se va a dañar a la hora de utilizar esto. Entonces, esto me parece súper bien. Si ustedes pueden ir a la página y ordenarse estas. Están súper bien. Ya no utilicen las otras que pueden maltratar tu cabello y quebrarlo. Hay que utilizar lo más que podamos. Para el cuidado de la piel, del cabello. Todo lo que tenga que ver con alergias. Entonces, yo les recomiendo mucho esta página. Que vayan y vean. Y ahorita, como les digo, que viene el Día del Amor y la Amistad. Para uso personal. Y también es importante. Por el amor propio. Porque si tú te cuidas. Es muy importante el amor propio. Cuidarte es lo más importante. Y también consiéntete. Eso es súper sano. Y es lo mejor que puedes hacer. Si tú te consientes a ti. Tú puedes dar amor a todos los demás. Todos los que lo necesitan. Así que cuídate muchísimo. Esto se lo recomiendo mucho para el cabello. Seguimos. Acá viene otra cosita. Y ya vienen dos cositas más. Viene esto para los ojos a la hora de dormir. Es así. Wow. Y está súper suave. Wow. Yo la pedí color negro. Ustedes pueden pedirla del color que ustedes quieran. Hay muchísimos colores. Esta me la pedí en negro. Y está bien suavecita. La verdad que sí. Y esta yo voy a intentar dormir con esto. Yo no duermo con esto. Pero creo que sí ayuda muchísimo. ¿Y saben para qué también ayuda? Si tú meditas. Puedes utilizar esto. Porque la meditación es algo muy muy bueno para ti. Y te ayuda muchísimo a conectarte con Dios. Con el universo. Y esto se me hace súper bien. Vamos a poner. Me lo voy a poner todo. Para que ustedes vean cómo se ve. Pero está bien suavecita. Está súper cómodo. Súper, súper. Espero no espantarlas mis corazones. Obviamente esto es en privado. Pero está súper bien. Y se siente suavecito. Se siente bien, bien cómodo. Y está totalmente todo oscuro. Así que se parece súper bien. Ok. Por último vamos a ver qué viene aquí. Viene otra cosita. Y es esto. Esto es riquísimo. La seda es algo tan elegante. La verdad que sí. La seda es algo muy elegante. Y este es un pañuelo. Entonces estos pañuelos los puedes utilizar para muchísimas cosas. Pero yo quiero que sientan lo que es la calidad de esto. Está riquísimo. Como les repito, 100% seda. Y vale la pena mis corazones. Son cositas que en algún momento nos van a sacar de apuro. 100% seda. 100% seda. Riquísimo. Este pañuelo lo podemos utilizar. Tiene muchísimos usos. En este caso lo estoy utilizando pues en el cuello. Y se me hace como que se ve algo como sexy. También lo podemos poner en la mano. Lo podemos poner en una bolsa. Y en un cabello. Vamos a ver. Ok mis corazones Y eso es todo por la cajita que me enviaron No se olviden de ese descuento Aquí se los dejo abajito Ese cupón de descuento No se olviden de ir a la página Y ordenar y hacer sus compritas Pues les voy a mostrar Ya tenemos un nuevo ¿Cómo se dice? Un nuevo set de grabación Hay que cambiarle de vez en cuando ¿Verdad mis corazones? Espero les guste muchísimo Miren la primera pieza de segunda mano Que les voy a mostrar Es esta blusa Esta blusa me encanta Es de la marca de Zara Completamente nueva Me gusta muchísimo el color Me gusta el estilo que tiene Muy muy bonita La tela, la calidad es bien padre Esta está completamente nueva Mis corazones Miren completamente nueva Y por esta pagué 12.99 nada más Les dejo el precio aquí Ahí está Nada más 12.99 Y esta me ha encantado muchísimo Y pues sí, claro que se las tengo que mostrar Les dejo los Les junto las piecitas Para que vean todo lo que yo me encuentro En tienda de segunda mano Que es lo que nos gusta En este canal ¿Verdad? Estas compritas De segunda mano Y ahí está Me voy a poner todo Así que Para que tengan una mejor Una mejor vista Porque todo ya puesto Luce mucho mejor Que cuando Nada más lo enseñes ¿Verdad? ¿Verdad? Música 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 Veniendo con Sara Les muestro este suéter que me encanta Este es un suéter tipo como abuelita Ya llevo la abuelita sexy Como dirían por ahí No, no se crean chicas Pero es un suéter bastante romántico Bastante bonito Si es, pica un poquito Porque me lo estuve poniendo Ese si es algo que no me encanta Pero bueno, si me pongo algo por abajo A lo mejor y esa picazón reduce Si ustedes saben como evitar Que pique algo De la ropa, díganme porque no sé Que utilizar o si habrá algo que le pueda poner No sé, pero no me había dado cuenta Que si pica un poquito, entonces tengo que ser honesta Con ustedes sobre lo que me gusta Y lo que no me gusta, pero este suéter me gusta Muchísimo por el color y el estilo Y ahí está Estos se ven bien bonitos Si te pones alguna otra pieza azulita Más o menos del color de este Quedaría súper bien Me encanta este suéter Como pueden ver Es grueso, está padre Y este me costó Costó $16.99 Ahí está Y sí Ahí está Aparte de que pica me encanta Pero bueno Tiene para tres botones Yo nada más le puse uno aquí Este es un vestido Bien bello Este vestido es largo, 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 largo Hasta abajo Y este tiene unos tirantitos Bastante Este Coquetones Bien, bien bello Una tela bonita Nada más que sí Es transparente Eso sí No lo noté Es transparente Pero me encanta Es, me gusta muchísimo O sea, sí se mira un poquitito Y sí Hay que saber ponértelo Porque sí Sí se mira un poquito la piel por abajo Este es de la marca Pretty Little Thing Y este me costó $15.99 Nada más Ahí está Pero sí me gustó mucho Estos son los vestidos Que a mí me encantan Que sean bastante largos Pero que también Eh Sean pegados Y no sé El color Este color a mí me gusta muchísimo Estos colores Nude Color tierra Me gustan mucho Se me hacen muy elegantes Y entonces Este vestido Me gustó muchísimo Tiene una Un corte En la parte de abajo Me encantó ¡Gracias! 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 Esta blusita Que ya se las andaba enseñando Desde hace mucho Y nada más No la agarraba Y no la agarraba Y dije Ya porque ya la quiero utilizar Esta es de la marca Nike Aquí Viene que tiene esta parte Que me encanta Se me hace tan bonita La tela es rica Fresca En excelentes condiciones Es blanca Tiene un corte bellísimo Eso me gusta mucho En las piezas Me gusta mucho La verdad Que sí la quiero utilizar Esta nada más Me costó $5.99 $5.99 Y me encantan Mis corazones Me gustan muchísimo Esto sí es para Para mí Para uso personal Y bueno Este se ve súper bien Ya con Estos Sport bra Obviamente Luce súper bien Y andas bien cómoda Haciendo esas squats Y corriendo No sé ustedes Vayan comentando Mis corazones Qué pieza les está gustando Qué están pensando De este video Vamos a echar chismecito En los comentarios Vamos La otra pieza Me gusta bastante Esta sí se siente Gruesecita Esta es de la marca Pink Victoria's Secret Para las amantes De la Pink Que les gusta mucho Victoria's Secret Y esta me gusta Me encanta Rosita Sí se siente Cruesecita Es como un Apollo Ahí está Me gusta esto Que tiene aquí Se ve súper bello Me encanta Sí chicas Está bellísima Y bonita 5.99 nada más Se me hizo Un súper buen precio Para lo que es esta pieza Y puesta Luce bastante bella Así se ve pues Como muy simple Muy cuadrada Pero puesta Luce bastante Me encanta Me gusta muchísimo Y he encontrado Muchas cositas De Victoria's Secret Y esta me encanta Porque luego Cuando vas a la Tienda Ahí directamente Sí es caro Pero esta se me hizo Súper súper bonita Me fascina Hablando de Victoria's Secret También tengo esta Me encanta Este es en color negro Tiene el perrito aquí Con lentejuela Me gusta muchísimo Las piezas de lentejuela De Victoria's Secret Que también son cariñosas Son caras Y esta es así Me gusta bastante Se me hace súper bonita Ya la quiero utilizar Me encanta Me encanta esta pieza Y cuando la vi No la quise Dejar pasar Porque se me hizo Un tesorazo De tesoros Y esta nada más Y esta nada más Me costó 9.99 9.99 Se me hizo bien Se me hizo bien Mis corazones No sé ustedes Si se las haga Un poquito caro Pero pues 9.99 Para esto Se me hace súper Padre Porque lo que es Lentejuela En Victoria's Secret Siempre es más caro Y siempre que vean Algo de lentejuela Es más caro Pero esta me encanta Se me hace bien bonita Con un outfit bien cómodo Se me hace que queda Súper Súper bien Mis corazones Y les tengo Esta falda Que me encanta Muchísimo Le puse un poquito De suavitel Para que se desarrugara Pero realmente Está bellísima Me encanta mucho El color Y recuerden Que ese es el color Del año Ese moradito Bajito Está súper bonito Y me gusta Esto bastante Porque No es No es Como transparente No se nota Mucho Está fresca Esa está bonita Y me encanta El color Es un color Muy bonito Como para Primavera Verano Y me gusta Muchísimo Lo que es El acabado De la falda Como queda puesta Esta es de la marca De Zara Zara Ahí está Me encanta Esta falda Y bueno Esta me costó Esta me costó Alrededor de 6 dólares Ya le quité Ya le quité El precio Si no Se los dejo Aquí por la pantalla Porque cuando Me la puse Se lo quité Pero Me salió Económica Me encanta Para ser de esta marca Me pareció Muy económica Y no la quise Dejar pasar Y esta Me ha encantado Muchísimo Y ahí está Mis corazones Les enseño Esta falda Que me gusta Bastante Mis corazones Entonces Este saquito Este Cardigan Que me encontré De la marca De Zara De la marca De Zara Este Me encanta Mis corazones Y por eso Le doy el título Del rey Y la reina Del video Porque es un Cardigan Bastante Delgadito Se me hace Super padre Como para ir Shopping Ir a cenar Muy muy Cómodo Me encanta Muchísimo También el color Es una pieza Con la que te ves Como muy elegante A la vez Este Cubierta Coqueta Puedes ponerte Un outfit Un poquito sexy Abajo Y me gusta Muchísimo Es largo Largo Y lo que me encanta Ese que tiene Abierto En esta parte De atrás Y tiene botón Tiene botones Para que lo amarres Por si quieres Pero a mi Se me hace Que ese detalle Que tiene Esa abertura Se ve muy muy sexy Muy bonito Entonces me fascina Este saquito Aparte que el precio Es buenísimo Aquí está el precio Mis corazones De $18.99 Y me encantó De $18.99 Bueno mis corazones y hasta aquí el video de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Eso me hace muy muy feliz siempre. Espero que les haya gustado el video y si es así no olvides regalarme tus likes. No olvides suscribirte y pues bueno mis corazones nos vemos en otro video. Bendiciones. Gracias. Bye bye.